Después de un domingo bravo que se voló con el viento Llegó el lunes a la escuela cansado y con mucho sueño Como se pasan los días que ya casi ni lo siento Se le fleca la semana otra más, sin más remedio Son al timbre y más de cuatro le corre carrera al tiempo Porque aquel que llega tarde es media falta de arresto Y se da una falta entera para el que se quedó durmiendo El estudio necesario está para hacer barrendero Y hay que cuerpearle de entrada que si no, que si no se pone feo Por un fin la bandera se confunde con el cielo Y le canta por ser el criollo y el alumnado completo un canto de patriotismo Acunao dentro del pecho después, saluda a los profesores y derechito para adentro Al saltor el profesor y a la vez se pone serio Hoy el lunes 3 de abril, ¿tenían donde haberlo hecho? A ver Marcelo Gutiérrez, pasaca al frente y leelo Se pone de pie el muchacho y empieza a leer con miedo El 2 de abril en mi patria se vuelve rojo misterio Y se mancha el almanaque porque es un día muy nuestro con la sangre de esos hombres Que con honor defendieron el suelo de aquellas islas Que según dicen es nuestro Le pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron Y grito viva la patria Y grito viva la patria como un homenaje a ellos El profesor felicita, se siente el chico contento Y uno a uno de las clases su homenaje va leyendo Y el profesor evalúa como midiendo el talero A ver Gustavo Maciel, mostrá lo que es lo que has hecho El acallago, el muchacho, hijo de padres tamperos Y responde a la insistencia Yo no hice nada maestro Hay un silencio de tumba Pero Maciel, ¿qué me ha hecho? Si no hizo lo de ver, es una falta de respeto Yo soy nuevo en esta escuela y voy a cuidar mi puesto Y a nadie voy a permitir que me ande tomando el pelo Se larga a llorar Maciel con la cara entre los dedos Cae un humo en la libreta que le duele hasta el maestro Y al verlo llorando se acerca por ofrecerle consuelo ¿Por qué no hiciste el deber? Contestá, contestá, seme sincero Y le responde el muchacho entresolloso y lamento Allá en la isla, señor Allá en la isla, señor Yo tengo un hermano muerto Se fue a defender la patria Y todavía lo espero El profesor sorprendido lo miraba a boca y abierto Y solo te iba a decir por qué no me lo dijeron Caminó hasta donde el niño le dio un abrazo y un beso Se volvió para el escritorio Borró el uno que había puesto Y al retinarse se oía ¿Por qué no me lo dijeron? La bandera media hasta eternamente de duelo Busca alguna explicación por sus hijos que no han vuelto Yo sabía que no es justo que uno lo mueva en el suelo Pero no es justo tampoco hacerse matar por ellos Nunca olvidemos que el fin nos justifica a los medios Vaya estos versos sencillos para los chicos que murieron Inocentes criaturas Como el maciel de mi pueblo El 2 de abril en mi patria se vuelve rojo misterio Y se mancha el almanaje porque es un día muy nuestro Con la sangre de esos hombres Que con honor dependieron el sueño de aquellas islas Que según dice el es nuestro Le pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron Y en todo mi mara patria Como un enlace a ellos Gracias Muchas gracias